El 100 del sureste, Onda Cero. Hoy es jueves y como todos los días abrimos nuestro tiempo de radio, la radio pregunta y el pueblo responde, un espacio donde como su propio nombre indica, salimos a la calle, micrófono en mano y preguntamos cuestiones de todo tipo, cuestiones fantásticas, cuestiones actuales, para escuchar lo que más nos gusta, que son las opiniones de un pueblo, don Jesús de la Torre. Querido Jesús, ¿qué tal, cómo estás? Buenos días, Jorge, genial, ¿y tú? Pues muy contento ya de jueves, ¿cómo pasa el tiempo, verdad? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo el tiempo se nos va de las manos? Jesús, ¿con qué pregunta has salido a la calle hoy? Este gobierno, Jorge, ha aprobado el primer aumento salarial de los militares desde los últimos 16 años, que se dice pronto, pero bueno, estos grandes profesionales han sufrido de manera positiva un aumento entre 17 y 60 euros en su sueldo al mes, y he querido preguntar al pueblo por esto, si se merecen más dinero estos profesionales menos, ya que ellos también se han quejado de que no es muy significativo ese cambio y merecen más. A ver qué opina el pueblo, los militares, en boca de todos. Bueno, ¿te parece que escuchemos esas opiniones? Me parece bien. Venga. ¿Te parece bien que el gobierno haya aprobado la primera subida salarial de los militares en 16 años? Hombre, me parece bien que les hayan subido el sueldo, pero claro, que sea eso como una primera medida a tomar, pues no, pero vamos, sí, tienen derecho a que les suban el sueldo también, claro. ¿Pero crees que debería haber llegado antes? Sí, yo pienso que sí, sí. ¿Se la merecen por su sector, su trabajo, sus horas? Sí, 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 exactamente, o sea, se la merecen totalmente. ¿Por qué los militares están en boca de todos, ese sector un poquito, bueno, son un poquito criticados, la verdad? Sí, bueno, están en boca de todos, bueno, quizás ahora, en fin, ahora como hay tantos partidos y cada uno piensa de una manera, pues a lo mejor cada uno tiene su posicionamiento, hay unos que están en contra de los militares, otros que no, pero vamos, yo creo que sí, que se la merecen, porque no se la van a merecer, sí, además es la salvaguardia de la patria. ¿Para ti son necesarios para el país? Sí, 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 claro, por supuesto, sí, sí. Entre 17 y 60 euros al mes, no es muy significativo, se han quejado también por ello, ¿merecen más? O sea, que no solo sea esa situación. No, no, yo creo que ahora mismo no estamos tampoco para tirar la casa por la ventana, bien, correcto, lo que han aprobado pues está bien. ¿De manera general están mal pagados o bien pagados? Yo creo que han estado siempre mal pagados, ahora mismo lo desconozco, ¿sabes cómo están los sueldos? Pero yo mirando hacia el pasado estaban mal pagados, sí. Por la labor que desempeñaban estaban muy mal pagados, sí. ¿Os parece correcto que el gobierno haya tardado 16 años en hacer un aumento salarial a los militares? Pues no. Pues no. No, no. Debería haber sido antes. Claro. Sí. Ha sido entre 17 y 60 euros, ellos se quejan de que aún así no es suficiente. ¿Es significativo esa subida? Eso ya lo sé yo. Si no tengo que contestar que sí o que no. No, no, no es significativo, es muy poco. ¿Por qué están en boca de todos estos sectores profesionales? Porque se le critican muchas veces, hay gente que no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque son los que pueden ser un freno para partidos como el de Podemos. ¿Para vosotros un país debe tener este tipo de profesionales? Sí, es necesario. Por supuesto. El sueldo que ya tienen de por sí, que no llegan mil euros, ¿creéis que está bien pagado su trabajo? Pues no. No, es insuficiente. Se está jugando la vida muchas veces. De todas maneras, para ti es insuficiente la subida, todo. Sí, sí. ¿Os parece correcto que el gobierno haya subido el sueldo a los militares por primera vez desde hace 16 años? Pues no, debería haber sido antes. Yo pienso así. A mí, sí, debería haber sido antes. Claro. Porque ahora no habría tanta diferencia entre otros cuerpos de seguridad y tendría que haber sido homogéneo todo. Entre 17 y 60 euros ha sido la subida. Para ellos aún así todavía es insuficiente. ¿Estáis de acuerdo? Pues sí, bastante insuficiente. Sí, pero bueno, yo soy funcionaria y les habrán subido anualmente lo que se subía a los funcionarios. Porque te quiero decir que yo tampoco he tenido grandes subidas. ¿Están bien pagados para ti? De manera general no llegan a los mil euros. No. No, a mí tampoco me parece. Estoy bien pagado. ¿Por qué está en boca de todos estos profesionales? No sé, están como muy desprestigiados los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y no sé por qué, yo soy hija de policía, ya falleció mi padre, pero antes eran más, tenían más prestigio. No me digas por qué. El gobierno, los gobiernos hacen esto, pero... ¿Por intereses políticos a lo mejor? Pues sí, posiblemente. Sí, yo creo que también influye mucho la política. O sea, es un cuerpo que no está como bien reconocido por los políticos. ¿Son fundamentales? Y más los políticos de ahora. Pues sí. ¿Son fundamentales para un país, para vosotros, un ejército? Pues sí, hombre, este es uno de los pilares básicos, la defensa del país. Y se ha demostrado ahora con la nevada. Sí, son importantes, como todos los funcionarios. Pero parece que huelen a... La patria, todo está como muy desprestigiado. La bandera española, el himno nacional, los militares. Y en todos los países europeos, esto no es así. O sea, la bandera, el himno, y siempre es algo, es que es el símbolo de un país, es referente. Pero, estamos como estamos. Opiniones de un pueblo. En la sección, la radio pregunta y el pueblo responde. En la sintonía de Onda Cero, 100.0 y en Radio Sureste Madrid.com. Jesús, gracias y hasta mañana. Adiós. Adiós. Ahora viene el boletín, las noticias. Servicios informativos, noticias de la una y después continuar. Hasta las dos en punto. El 100 del sureste, Onda Cero.